hay noticias que nos habilitan para hablar de uno de los aspectos más importantes de la cultura contemporánea que es la cultura deportiva sí señores el deporte el deporte fue desde los tiempos de la antigua grecia un elemento fundamental de la vida social de la dinámica social y el tener los mejores deportistas ha sido siempre un sueño de las potencias y una medida de su capacidad para cambiar el mundo recuerden cuando estaba en grande la guerra fría cómo era la lucha deportiva entre la unión soviética y los países occidentales la unión soviética volcada a la producción de de campeones de medallas de oro en los juegos olímpicos todo todo originado en en su afán por demostrar que eran mejores que eran más capaces que tenían una sociedad mejor más espléndida que la sociedad de occidente esto no ha sido un lujo vital sino que ha sido una realidad recuerden lo que eran los juegos olímpicos de grecia las olimpiadas de grecia que paraban inclusive las guerras las guerras quedaban paralizadas quedaban congeladas en el momento en que empezaban las olimpiadas y que solamente se coronaban con lauros a dos tipos de entidades culturales el poeta y el deportista eran los únicos que tenían los lauros triunfales y esto sigue siendo así esta es una verdad y a puño si uno quiere ver cuál es el nivel de desarrollo de una sociedad mire los deportistas que produce mire la manera como se cultiva el deporte al interior de una sociedad cuáles son las grandes manifestaciones deportivas de los eeuu que son la primera potencia del mundo duélale al que le duela pero esa es la realidad las justas deportivas entre las universidades particularmente y ahí es donde salen los grandes campeones los del béisbol los del fútbol los del básquetbol los del sóccer ahora lo de las grandes manifestaciones deportivas que llenan de júbilo y de espíritu de superación a los eeuu empezando por las universidades una universidad se caracteriza tanto por su nivel académico que duda cabe pero también por su capacidad deportiva el deporte no es un juego y esa noticia la damos con cierta tristeza cuando nos llega la muy deprimente de que para el año entrante por razones forzosas por la economía que nos dejó el señor santos no vamos a invertir un peso en infraestructura deportiva ni en un estadio de fútbol ni de béisbol ni debe en una cancha de básquetbol en nada no hay un peso a col deportes convertida ahora en el ministerio de deportes la bautizaron congelándole por completo su capacidad de inversión esa es una buena noticia para la sociedad colombiana el deporte es un elemento esencial cuántas ilusiones cuánto trabajo de los jóvenes para ser mejores cuánta alianza al interior de los colegios y de las universidades entre el factor académico y el factor deportivo la cultura es un tema esencial del desarrollo nunca vieron ustedes naciones subdesarrolladas que fueran campeones de deportes se veía el caso grotesco de cuba que sacaba grandes deportistas con la plata que rusia le daba para hacer bluff sobre su condición para que la gente estimara que el ensayo de cuba era un ensayo magnífico de desarrollo como lo querían mostrar a través del deporte los deportistas eran los únicos que comían completo en cuba y por eso todos los jóvenes querían ser deportistas con furia porque era su supervivencia para hacer bluff ante el resto del mundo de resto las naciones subdesarrolladas salvo pues casos muy específicos tenemos las maratones que ganan ciertos países africanos muy subdesarrollados pero en el fondo los grandes campeones del deporte vienen de las grandes potencias en todo sentido la noticia de la contracción de la inversión en el ministerio de deporte es una pésima noticia si en alguna cosa no debiera haber sacrificio en algún rubro del gasto social sería precisamente en el mundo del deporte